Hola a todos, hola a todos, para los que no me conocen, soy yo, Alex, un humorista, y hablé un poco de política, chiquillo, hablé un poco de política, al piraña se robó toda la plata, el piraña se robó toda la plata, el piraña se robó toda la plata, y a lo mejor lo enterraron con el papel de los mineros, que no les gusta, no les gusta, oye ya po' hueones, oye ya po' chucha tu madre, más respeto, no pagan ni uno, no pagan ni uno, más respeto po' hueón, más respeto, fachos tenían que ser, fachos, fachos opresores, si, 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 si entiendan, si mi rutina está probada en todo Chile, mi rutina está probada en todo Chile, pero ustedes no lo entienden, ustedes no entienden, ustedes son tontos, ¿quién no les gusta la hueá? No, po' fachos de mierda, po' hueón, si siempre tiene que haber un facho, ¿eh? Mi humor es entretenible, lo que pasa es que ustedes son unos fachos amargaos, po' hueón, no, no les gusta, oye ya corten el hueón, no, pare de pijar, ¡ah! ¡abuso! ¡ah! ¡abuso! ¡derecho humano!